A las 14 finaliza el programa conducido por dicho conductor y comienza otro. En ese momento, mi labor es quitarle los micrófonos y retornos a cada uno de los conductores. Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. En ese instante, el señor Paluch me tocó el trasero. Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable. La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo, perdón, no me di cuenta, con un tono un tanto altanero. La panelista vio toda la situación, mi falta de reacción y con enojo le respondió, sí, claro, no te diste cuenta. Y él se retiró rápidamente, mientras ella intentaba calmarme con sus palabras.